¡Aleva el saludo, licenciado Rana y Cotilla! ¡Corazón! ¡Y seguimos picando piedra, milí! ¡Ja, ja! ¡Manda rebeldía, cochos! ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! Meses, desde que nos vimos Hace un par de días, te empezaba yo a olvidar Me duele el orgullo, lo traigo vencido Y eso se lo debo, a estos tragos de mezcal Y me dieron la seduce, y aquí te estoy llorando Y si no te acordabas de cuánto te amo Te vas a acordar Te llamo porque Te estoy estallando con todas mis fuerzas No te olvides Porque cuando te fuiste las ganas de amar Se me fueron también Y me sirvo otro trago para este dolor Cuando no me contestes Y te llamo otra vez Porque vale la pena Que sepas que hay alguien que nunca se fue Porque si me respondes yo voy a gritar Y te, te quiero volver Quiero ser el amor de tu vida Y no Una llamada perdida Dime si piensas que sí como yo pienso en ti Dime que aún no es tarde Que no te perdí Dime lo que quieras Solo quiero oír tu voz Dime que aún hay algo Vivo entre los dos Y me dieron las cuatro Y aquí te estoy llorando Y si no te acordabas de cuánto te amo Te vas a acordar Te llamo porque Te estoy estallando con todas mis fuerzas Yo no te olvides Porque cuando te fuiste las ganas de amar Se me fueron también Y me sirvo otro trago para este dolor Cuando no me contestes Y te llamo otra vez Porque vale la pena Que sepas que hay alguien que nunca se fue Porque si me respondes yo voy a gritar Que quiero volver Quiero ser el amor de tu vida Y no Una llamada perdida Oh, 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 oh